Vuelve a brillar el sol Juega tenaz y te explota la garganta Porque otra vez Sale a ganar Nació rebelde para la historia Desde San Carlos al Uruguay Tu fútbol grande por con la gloria Somos los negros cuadros triunfar Pisa la cancha, separa el mundo Y en cada centro, mi amor Rueda mi vida en cada pelota Juega mi cuadro y juego con vos Atenas está de fiesta De fiesta el alma y el corazón Atenas, sos el orgullo De todo un pueblo cuadro campeón Atenas, sos el más grande De esa ciudad, la eternidad Atenas, grita la hinchada Vamos los negros Vamos los negros hay que ganar Atenas, está de fiesta De fiesta el alma y el corazón 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 De fiesta el alma y el corazón